La homofobia de mi tío me pone triste, la homofobia de mi tío me pone triste, la homofobia de mi tío, ¿a qué no saben? Me pone triste, no es con vos, me dice mi mamá, no lo tomes personal, odia todos los homosexores por igual La homofobia de mi tío me pone triste, la homofobia de mi tío me pone triste, la homofobia de mi tío, ¿a qué no saben? Me chupa la doteta, tío, anda a cagar Gracias por ver el video